Cuando yo me muera No quiero que lloren Hagan una fiesta Con cuetes y flores Que se sirva vino Y que traigan los mariachis Para que me toquen Mis propias canciones Cuando yo me muera Me lleven pa'l cerrón Para que me velen Al pie de un encino Y en lugar de caja Me pongan un petate Y en lugar de velas Botellas de vino Y si muero lejos Del amor que quiero Mándele una carita Que venga enseguida Para que me vence Como despedida Cuando ya me deje Con la tierra encima Y con esta recordamos Al pájaro mayor Y esta va para usted Don Bernabé Mondradón Ayer me vi en el espejo Y ya no me conocía Y ya no me conocía Mi pelo me lo vi blanco Y arrugas en mi perfil Así como hay un principio Todos tenemos un fin De veras me puse triste Al ver mi rostro marchito Al ver mi rostro marchito Si la vida se comprara Con mucho gusto lo haría La pagaría por pagos Al contado no podría Porque eso es imposible Si no los ricos lo haría Si no los ricos lo harían Y así te canta Lento y sus canarios Compaderno Mondragón Y puro pacarito Desde la culpa Michoacán Diego Y honor a quien no nos merece Si señor La raya ya está pintada Y de ahí no pasaremos Aunque tenga mucha plata La vida no compraremos En esta vida mi hermano Por Dios que nada valemos Tú puedes ser hombre rico Y tener mucho dinero Pero al llegarse la hora Vamos al mismo agujero Y dos metros bajo tierra Nada valdrá nuestro cuero Voy a tomar mientras viva Voy a gozar Voy a gozar mientras muera Al cabo cuando me muera Nada me llevo Solo unos puños de tierra Dices que ya no me quieres Porque tienes nuevo amor A mi no me importa nada Ya tengo otra y mejor Ya tengo otra y mejor Saliste de Guatemala Por entrar a Guatepeo A todo el mundo le cuentas Que no sirvo para nada Eres la yegua sin rienda Eres una desgraciada Ya no temes Subo a nancas Porque las tienes peladas Eres la yegua sin rienda Eres la yegua sin rienda Nadie te podrá domar Porque el freno que te puse Tú lo pudiste quebrar Por eso es que te brincaste Las trancas de mi corral Y esta es para que sigan de parranda Bernabé Mondragón y Mayor de Ruiz ¡Pajaypa! Parranda y parranda Me pasó la vida Parranda y parranda Así soy feliz Gozando de amores Seguido me miran Así es mi destino Y tengo que cumplir De noche no duermo De día muy poco amor Al fin cuando muera Dormiré de más La vida debemos La muerte ya viene La espero en el fango Y la invito a tomar Que toque la banda Yo pago la cualita Ahí trae unas pacas Que quiero gastar Si se me termina No me da pendiente Ya tengo la forma Donde sacar más Ayer me pinté el bigote La barba y hasta la ceja Y como dijo mi abuelo Yo fui cabrón Pa' las viejas Pero los años Te doblan Te acaban Y te apendejas Por experiencia les digo Todo aquel que es rabo verde Cuando la tiene en la cama Nomás la chupa y la muerde El corazón lo reanima Pero abajo ya no puede Me acuerdo de la Leonor Desnuda Se me entregaba De mis ojos Brotó el llanto Y el pájaro No cantaba Llorando triste Le dije Todo por servir Se acaba Ya no me pinto el bigote Me vale madre Me vale madre Que se me miren las canas Mi compa me dio terapia Hoy soy un tigre en la cama Con plasco Tres y hasta cuatro Y no se me acaban las ganas Si ya llego a los cincuenta Por experiencia les digo Para que el pájaro cante Y el rifle sube el tiro Póngale comida nueva No seas como el armadillo Yo soy un viejo mañoso Yo soy un viejo mañoso Escuchen bien más que aprendan Dicen que todo se vale En el amor y en la guerra Para acariciar los dedos Para conquistar la lengua Días del cielo Un paverna con dragón De parte de su amigo Johnny Ramirez Me compraban con dinero El amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Como te lo prometí Como te lo prometí A ti te lo estoy guardando En tu vida está mi vida Mi amor en tu corazón Me veo en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Vida mía Vida mía quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di Es un amor a todo dar Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di Es un amor a todo dar Vida mía quiere a ti Vida mía Música